El día de hoy lo que vamos a entregar formalmente, y lo decía nuestro asambleísta, que nosotros hemos logrado terminar, que son los 3 millones de bolivianos en inversión de 1.44 kilómetros, de la misma manera vamos a entregar la carreta tanque que ayuda a los incendios para lograr entrar en lugares donde son bien difíciles, donde no entra una cisterna, y vamos a entregar 15 rollos de polistubos para las redes de agua, vamos a entregar alimentos para nuestros bomberos, medicamentos, está llegando también una brigada médica para apoyar a nuestros bomberos y le estamos haciendo entrega de 15 uniformes completos a nuestros bomberos. Para nosotros el compromiso es darle a nuestras provincias la calidad de vida, no queremos que subsista, no es justo que nuestros pueblos, nuestras comunidades estén subsistiendo cuando lo que tienen es que vivir con dignidad y vivir con las condiciones que se necesitan. Porque lo que queremos es solucionarles, Dios nos acompaña para que podamos cumplir el compromiso de que acabe nuestra región. En el 2026 todo el departamento tenga luz eléctrica y agua potable. Ese es nuestro objetivo y licitar San Matías siempre es un honor para mí. Tenemos que luchar por un censo y para quienes no le han explicado lo que es un censo, es el levantamiento que hacemos en todo el departamento para saber cuántos somos, qué necesitamos y eso sí que es importante porque en la Constitución dice que después del censo viene un pacto fiscal. El pacto fiscal es el incremento de recursos para cubrir las necesidades de esa gente. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy acompañamos acá a nuestro gobernador a entregar el pavimento realizado a través de un convenio intergobernativo con la autoridad local de 1.4 kilómetros de calle con una inversión de casi 3 millones de coquillanos. El día de hoy el gobernador va a hacer una entrega oficial de la carreta tanque de 12.500 metros que va a platicar de una y otra manera para los incendios forestales que se vienen dando año tras año en el municipio de San Matías. De la misma manera estamos entregando dos tanques de 10.000 litros con polistubos para que puedan obviamente transportar el líquido del mismo fundamental para la ría que es el agua. Siéntate bienvenido a esta tu casa que es la misma y es el centro. Y de todos nosotros la verdad es que es una gran emoción también, el pan en el centro. Bienvenido, gobernador. Gracias.